Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy OscarDSC, os dejaré por aquí mis redes sociales para que me sigáis ahí pues día a día que voy subiendo cosillas y eso y primero de todo, antes de empezar, muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente, sé que lo digo bastante pero no hay palabras y no hay suficientes veces que se pueda decir esto por el apoyo que estoy teniendo en el canal, en Instagram, en todos sitios, así que muchas gracias y el vídeo de hoy vamos a hablar con una maquilladora profesional y nos va a explicar muchas cosas del mundo del maquillaje relacionadas con la fotografía, cómo se desarrolla todo el proceso de trabajar con una maquilladora qué es lo que hace una maquilladora en una sesión de fotos, es decir, si maquilla y se va, si está ahí durante toda la sesión la importancia de maquillar, si se nota de una sesión con maquillaje y no hay maquillaje, muchas cosas que creemos que a veces pues no son importantes pero son muy muy importantes y entresijos del mundo del maquillaje, así que nada, espero que os guste mucho, hay muy buen contenido, contenido de valor es media hora de vídeo así que os recomiendo que os pongáis los cascos tranquilamente y os vayáis a hacer otra cosa o el altavoz o si queréis es más casi un formato de podcast pero bueno, creo que es un vídeo bastante bien, debido a mi conexión de internet su cámara se ve un poco mal, pero bueno, no pasa nada, el audio está súper bien y ahora sí que sí, vamos a conectar con Cris Vale, pues ya estamos con Cris, vamos a dejar que se presente un poquito ella, así que Cris, por favor Bueno, hola, soy Cristina Casanovas y soy maquilladora, empecé, bueno, en realidad llevo súper poco en el mundillo pero bueno, ya estoy como haciendo el caminito y tal y nada, estudié en una escuela de maquillaje hace como cuatro años o así, luego estuve en tienda y bueno, ahora estoy trabajando de freelance 100%, por fin, desde hace un año y ya, creo Bueno, no está mal, ¿eh? Y luego, ¿qué es en lo que más has trabajado y en lo que trabajas normalmente? Vale, normalmente, bueno, últimamente, nada Porque claro, con el COVID, claro, todos estamos trabajando muy poco No, pero últimamente trabajaba en publicidad, en videoclips y en comerciales, o sea, temas, fotos y tal Y en realidad he hecho un poco de todo También he hecho algo de cine, series sí que no he tocado, he hecho algo de tele, he hecho poco ríos Pero en general, de normal, eso Y para empezar en esto del maquillaje, digamos ¿Cuáles son los estudios o cuáles son los pasos previos para meterte en el rollo? O al menos intentarlo A ver, primero de todo, obviamente tienes que saber un poco de qué va el tema Mejor que tengas unos estudios Más ahora, antes quizá no se necesitaba tanto estudiar y tal De maquillaje, más aprender Sobre todo es tener mucha, mucha práctica Ahora también sigue siendo lo más importante Pero tienes que tener unas bases antes Entonces, recomiendo Yo, por ejemplo, estudié en la escuela tuya Pero luego aquí, por ejemplo, en Barcelona también está Sticart Que es muy buena, bueno, hay varias Así que primero sentar unas bases Y luego es colaboraciones a saco Y comerte los mocos a hacer muchas cosas gratis Pero muchas durante mucho tiempo Luego es súper importante aprender a maquillar rápido A mí el tema de la tienda y tal Pues me fue súper bien Porque, claro, tienes que maquillar las tiendas en cinco minutos enteras Y al final, y a mí siempre me dice todo el mundo Es que maquillas súper rápido, ¿cómo te lo haces? Pues por eso Y luego abrir a muchas maquilladoras A muchas productoras Estar hablando, hacer contactos Sobre todo es tener muchos contactos Y obviamente hacerlo bien Sí, claro, si eres malo Pues te vas a comer los mocos igual Entonces, ¿cuál es el proceso? Si un fotógrafo quiere empezar a trabajar contigo ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla todo ese proceso antes de ir a la sesión? Vale, primero de todo A mí, fotógrafos con los que he hablado O he contactado yo, me han contactado ellos Yo hablo por Instagram O a veces me han enviado algún mail Pero obviamente el mail lo han encontrado a partir de Instagram Porque ahora Instagram es como red social número uno Para el tema de fotógrafo Claro, antes tú Pues tenías que hacer el contacto como podías y tal Pero bueno Ahora es eso A partir de redes sociales Pues me encuentro Yo los encuentro Nos gusta el feed Y bueno Y te proponen una cosa O también te pueden decir Pues me mola tu trabajo Si tú tienes algún proyecto que yo tengo Pues bueno Y a mí sobre todo Lo que me interesa mucho Es ver lo que haces Porque a veces En su Instagram Si te hablan por Instagram o en el mail No te pasan la web No sabes lo que hacen Entonces es como No voy a colaborar contigo Porque es una colaboración Yo te aporto Tú me aportas Sin Porque puede salir ahí un churro Sí Entonces es eso Luego también Para mí es muy importante En una colaboración Que me manden la idea O sea Quiero hacer esto Tal Ahora se lleva mucho el tema de los Smoothballs Que es como una especie Que es como una especie de collage Con explicaciones De lo que quieres hacer Y no lo sé Básicamente eso Es el fit que tengas con la persona El ver el trabajo Luego Bueno Hablar Mirar fechas y tal Que te envíen la idea Yo hasta pues no veo la idea Por mucho que me guste el fotógrafo O la fotógrafa No digo Que sí 100% Porque Quiero tener las cosas claras Y hay mucha gente Que esto del mood board O de Estas cosas Les cuesta un poquillo A ver Es normal A mí también me gustaba Y No ya está Ah vale No espera Ahora viene la pregunta Aparte de Todo esto De Bueno Explicarte todo el tema De las fotos El perfil del fotógrafo y tal Es importante que te enseñe O la modelo O Imagino que sí A la hora de maquillar O llevarte tus herramientas O pensar tú el maquillaje Claro Claro A ver Han pasado Es que eso Es un tema un poco así El tema de las modelos Es muy relativo Todo Porque ahora también Se llevan modelos muy raras Y tal A mí a veces me han pasado modelos Que digo A mí personalmente No me gusta Nada Pero luego La ves en las fotos Y lo flipas O luego en las fotos Sale muy guapo Y la ves en persona Y dices Uy Pero sí Es muy importante Por el tema de Los ojos O sea Y ver las facciones Qué tipo de maquillaje Le puede ir bien Qué tipo de maquillaje No le puede ir bien Claro A veces me ha pasado Gente que no tiene cuenca Como por ejemplo Yo Hola Que me dicen Hazle un super eyeliner Que no sé qué Dices Pero es que no No se puede No me digas O Sobre todo también Con asiáticas Es un poco complicado Porque te enseñan En el mood Fotos de Personas occidentales Y las orientales Son súper distintas No le puedes Sofrir el mismo maquillaje Entonces sí que es Es importante Es importante Y luego Ahora ¿Cómo puede llegar A influir Un buen maquillaje En una sesión De fotos? Ya sea Que facilite La hora de la postproducción Que allí Al tema De la luz Con el vestuario También A transmitir Lo que el fotógrafo Quiere Quiere transmitir En sus fotografías ¿Cómo influye? ¿Influye mucho? ¿Poco? A ver El tema Del maquillaje Siempre es Bueno Siempre no Pero Hay mucha gente Que dice Que el maquillaje No es como Lo más importante Tal Pero tampoco Puedes hacer Un shooting Sin maquillaje Porque Yo he visto Fotógrafos Que van La modelo Que se maquilla O cualquier cosa así Pero no Primero que no te va a quedar igual Porque la modelo No se va a maquillar Como una maquilladora Luego que tienes que tener en cuenta Un montón de cosas De si la luz De si es interior Es exterior De si es en blanco y negro Y todas estas cosas Pues tienes que tener Unas técnicas Y tú lo tienes que saber Para poder hacerlo Luego O sea Hay mucha gente Que se piensa Que es tema Matizar cuatro brillos Y hasta Que eso pasa mucho Por ejemplo En En Vídeo Más que en foto Quizá Que Muchas veces Cuando empiezas a colaborar En plan En cortos Y así te dicen Bueno Esto ya Tal vez Si son matar cuatro brillos No Perdona Pero es que Es mucho más que eso No lo sé Entonces Muy Muy importante Por el tema De Que tienes que tener Unas técnicas Tienes que saber Que va bien Que no va Que le va a ir bien A la piel De la modelo Y En el sitio Donde estamos Situados Y en la idea Que tiene el fotógrafo También Bueno Tienes tú Transmitirla Perfectamente Un poco Mezcla De Cosillas Yo creo Que tiene Mucho peso También Porque por ejemplo Te pongo un ejemplo Muy vasto Marilyn Manson Maquillado Y desmaquillado Pues yo creo que Transmite un mensaje Muy diferente Entonces Claro Totalmente Aparte de esto De repartir y tal A la hora de postproducir No es lo mismo Postproducir una piel Bien maquillada Que una piel Que no está maquillada Por el tema De imperfecciones El tema de Bueno Que sea mucho más homogénea Por todo en general Te puede evitar Muchísimo rato De edición Así que yo creo Que esta es una parte Muy importante No sé si Tienes algo Que decir sobre esto Imagino que Habrán de excelentes De fotógrafos Y todo eso Así que Claro Yo el tema De Photoshop Por ejemplo Hay O sea No sabes Las veces que he visto De Bueno con Photoshop Se arregla Con Photoshop Se arregla No perdona Pero es que es Tu trabajo O sea Sí que Claro Por ejemplo Si hay un grano Ahí Y tiene volumen Unas ojeras Que tienen volumen Eso se tendrá Que reducir con Photoshop Porque nosotros Tratamos color Volumen Podemos intentar tal Pero no No vas a conseguir Alisarlo 100% Pero yo a veces También Hablo con los fotógrafos Que eso me parece Una cosa muy importante De Si hay algo Un grano Por ejemplo Seco Ponte O una piel Que está muy seca Tú si le vas poniendo Ay Es que aún se ve No sé qué Sabes Aún se ve un poco la rojez Le voy a meter más maquillaje Le voy a meter más maquillaje Al final Eso le causa problemas Al fotógrafo O sea Yo prefiero decir Oye mira Tenemos este problema Yo Si le pongo más producto Se va a ver Y lo vas a tener que retocar Prefieres Tener que retocar El exceso de producto O el color O el Sabes lo que sea El problemilla Y la mayoría de fotógrafos Me dicen Suerte que me lo preguntas Porque luego Retocar Los pegotes De maquillaje Me cuesta mucho más Que Que arreglar una tontería Como puede ser un granito O alguna cosilla ¿No? Y claro Entonces Si ves que Con maquillaje No puedes acabar Pues Lo preguntas Está bien O sea que es importante La comunicación Con el fotógrafo Y entonces Llevando un poco Siguiendo con este tema ¿Cómo es Una jornada de trabajo De una maquilladora? Es decir Tú vas Maquillas Y te vas Estás durante Toda la sesión ¿Cómo ¿Cómo es? A ver Hay Un poquillo De todo Primero Todo Depende De en qué sector Estés Porque Claro Como he dicho Hay foto Hay tele Hay cine Hay publicidad Hay Luego Novias O particulares Y entonces Tú cuando haces Una novia Un particular Binormal Por ejemplo Sí que es Maquillar Y te pidas O a veces Claro Te pueden decir Bueno Pues Llegamos a un acuerdo Y te quedas un rato O tal Para cualquier cosa Y eso Pero Publicidad Por ejemplo Sí que suele ser Jornada De 12 horas Más Luego Si toca hacer horas extras Sí Y Es que depende Tele Sí que suelen Ser un poco menos Diez horitas Por ahí Es que siempre Cuentas Tú nunca vas a trabajar De lunes a viernes Ocho horas Tú vas a trabajar Un lunes Luego Estás una semana Sin hacer nada Luego trabajas Martes, miércoles, jueves De otra semana O sea Y Los horarios Más de lo mismo Puede ser que hagas Una jornada De 12 horas Puede ser que hagas Una jornada De 8 horas Puede ser que hagas Una jornada De 15 horas Va un poco Es lo complicado De este sector A mí es una cosa Que me gusta Porque por ejemplo Entre semana Muchas veces Tengo libre Ocurro un montón Y luego estoy Una temporada Sin currar Hay que decirlo Pero Es eso Las jornadas Son muy distintas Según el tipo De trabajo Vale Y Luego Tema de Tarifas Y todo eso ¿Cómo lo cobras? ¿Cobras por maquillaje? ¿Cobras por hora Que estás en la sesión? ¿Cobras por el Proyecto que te propongan? ¿Cómo ¿Cómo lo haces? Según En publicidad Sí que se Suelen tener Bueno En general Se suelen tener Unas normas Pero Donde hay menos Bueno En particular Es un desastre Porque en particular Te regatean Como si fuese Un mercadillo Y entonces Como No, no Perdona Pero es que Es mi trabajo Tú no vas a la panadería Y le dices No, no El pan Rebajame Porque te va a mandar A tomar por culo Pues yo también O sea Vale Entonces Ahí Sí que varía mucho Según el cliente Yo tengo mis mínimos Y a partir de ahí Según vea Porque también Habrá gente Que puede pedir más Porque su nivel Adquisitivo Es más Y habrá gente Sí que intento Tener un Equivalente Más o menos Pero Es eso Va variando mucho Según el cliente En publicidad Así que Es como La asistente Cobra esto La jefa Cobra esto Si hay una segunda Cobra esto Más o menos Sí que están los precios Distribuidos Claro Sí que Puede variar Claro Si es una maquilladora Súper top Claro Pues Yo ahora estoy empezando Yo no tengo el mismo precio Que mis Mis jefas O las que están Más arriba Obviamente Porque no tengo el mismo nivel Claro Claro Pero sí que Más o menos Hay unos Y luego Es que en tele Y en cine Y series Y estas cosas Es donde hay menos presupuesto O sea Yo estuve currando en TV3 Y TV3 está muy mal Por lo menos O sea Estamos fatal Y es como Claro Yo Tuvo una temporada De mucha publi Y luego me dijeron En tela ¿Sabes? De hacer algo Así que También hay unos mínimos Pero te presionan más Te intentan deshinchar un poco Los bolsillos Bueno No sé cómo decirlo No tampoco los bolsillos Pero como Que te intentan bajar la tarifa Y muchas veces te dicen Que no hay No hay más Y a veces puede ser Que no haya más dinero Pero a veces te dicen No hay más Pero sí que hay Ya Es como Claro Es un poco Pero sí En tele Tele está muy mal Y Sin Claro Es que Al ser distintas tarifas Es que tú puedes ser Que en publicidad Ganes El doble que en tele O más Del doble Ya ves Posiblemente más Pero sí, sí En Claro En publicidad Es donde se gana más O en eso En fotografía En marcas Muy grandes Por ejemplo De ropa También Aunque bueno Se dice que Inditex Privalia Y estas cosas También se aprovechan También se aprovechan mucho Porque mucha gente Quiere trabajar con ellos No sé No sé No sé Es complicado Y crees que se valora Lo suficiente Al mundo de los maquilladores Porque a los fotógrafos También nos regatean Los precios Y parece que Es solo apretar un botón A los maquilladores También Eso lo pasa Una esponjita Por la cara Esta O sea ¿Os notáis Infravalorados? Un poco Claro Es lo que te digo Según con quién trates Tú si tratas Con gente profesional Obviamente Te va a valorar Sí que hay mucha gente Que dice Como que Los maquilladores Como los viejos Dentro del sector Maquillaje y vestuario Como no sé Y entonces Hay como un perfil Que no Todo el mundo Es así Porque a mí Hay mucha gente Que me dice Bueno mucha tampoco Pero hay gente Que me ha dicho Me sorprende Que seas maquilladora Porque el perfil De maquilladora Es como muy Ay no sé qué Sí sí Muy físno Y yo no Porque yo conozco Muchas maquilladoras Que no son así Es como el perfil Que se tiene Y luego también Bueno El tema de regatear Pero la gente Que te regatea En realidad O sea En particulares Por ejemplo Ellos no saben Lo que realmente vale esto Así que cuando Te regatean En De ley Y cosas así Te sientes como Y si tú les dices No no Es que mi trabajo Vale esto O la tarifa mínima Es esta Y tú lo sabes Te dicen Ya ya Sí lo sé Es eso Te infravaloran Aunque sepan Hay gente Que te infravalora Porque Lo hace sin creer Porque no sabe Lo que realmente vale Y hay gente Que te infravalora Claro Pero hay gente Sí 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 Pero hay gente Que te infravalora Pero sabe Lo que realmente vale O sea No es que te infravalore Sino que No sé Que no te da importancia Pero Sí 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 Hay gente que es como Que dice Bueno si maquillador Se podría hacer Ya Y no Porque luego ves El resultado De O sea A mí me pasó Mira Una experiencia De una vez Que hice un videoclip Y claro A mí Yo les dije Mi presupuesto Y me dijeron Bueno pues Por este presupuesto No nos llega Te pagamos la mitad Y yo les dije No no A mí si me pagáis la mitad Yo voy la mitad Y bueno Era una cosa Un poco también Amateur Pero yo ya estaba Empezando a currar Un poco Y les dije No es que yo no Sabes No voy por cinco chapos A pasarme todo el día Y entonces Fui Un poco menos De media jornada Creo O sea Para mí Media jornada Es jornada De doce horas O sea Media jornada Sí Son Claro Y bueno A mí cuando Tengo un shooting Así de poquitas horas Igual Mira que bien Los shootings También pueden ser O muy cortos O muy largos Según el cliente No sé Es complico Pero bueno La experiencia esta Que Estuve Bueno en el videoclip este Y estuve Menos de la mitad De jornada Y Claro yo fue ahí Maquillé Súper guay Y les dije Sobre todo Por favor Porque no venía nadie más Es que me dijeron Bueno ya Luego Cogemos unos polvos Y Y les matificamos Y bueno Que no es solo retocar ¿Sabes? Matificaría Y la cuestión es que Bueno Les dije Sobre todo Por favor Los primeros planos Que se rueden Ahora Cuando yo estoy Sí 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 Y Claro Esto es Una experiencia Como un poco Tal Que no es lo que suele pasar Decentes Pero ahí Pasó Porque era eso Te digo Era gente que estaba Como empezándose a meter Pero estaba Medio empezando Bueno un desastre Y claro Vi el primer plano De el ojo En plan Que estaba súper currado Pero estaba El maquillaje Desecho Pero horroroso Como si hubiese sudado ahí La vida Y yo claro Vi eso Y escribía Creo que era el director Y le dije Perdona ¿Pero esto qué es? ¿Me lo puedes contar? Porque Los planos que se ven de lejos Después de que yo me fuese Sí Se ven bien Pero y ese primer plano Abriendo los ojos Así Un plan así Y el ojo Cerrándose Y abriéndose Y yo pero No no Pero o sea Close up De súper Y Fue un horror Un horror Un horror O sea Experiencia Horrorosa Pero que a mí Ahora me da vergüenza Que pongan mi nombre ahí Claro claro Es que es eso Vale Y ahora que ya hemos acabado Las preguntas Hay un par de preguntas De Por Instagram Que me han mandado Y una es Si tú te inspiras En fotografías Y tal O en maquilladoras Para hacer tus propios maquillajes O trabajar O probar cosillas Y tal Eso Es pregunta Súper interesante Que me gusta mucho Que la hago Porque Eso se habla mucho De Yo obviamente Amo Pinterest O sea Love con Pinterest Y en Instagram Me guardo Sí Me guarda Instagram Un montón de Cosas De maquilladores Que me gustan Lo que sea O busco por internet Es lo que te digo Del mood board Yo O me pasan Los fotógrafos O a veces Me dicen Si es algo creativo Paso yo El mood board Y bueno Yo me creo Un collage Tampoco Vamos a estar aquí Y les paso las fotos De referencia Que yo tengo Y yo a partir de ahí Creo mi propio maquillaje O sea Hay gente Que te pasan una inspiración Y la copias exactamente No tienes que hacer eso Claro Te tienes que inspirar En varias Fotografías En varios maquillajes O en uno solo Pero crear Tu propio estilo ¿Sabes? Crear De esas ideas Tu propio estilo Tu propio look Ahí está O sea Es muy feo copiar Claro No es lo mismo copiar Que inspirarte En algo Exacto Y ese es el problema De mucha gente A mí muchos fotógrafos Me han dicho Ostras Que bien Porque Hay gente Que le paso la inspiración Y me lo copia Tal cual Y yo le sigo Claro Yo También Si te pasan una inspiración Por ejemplo De un ahumado En los ojos No le vas a hacer El mismo ahumado A una persona Que a otra Es que según el ojo También Son esas cosillas Que tienes que pensar Un poco Y Bueno Pero aparte Yo si veo Claro Yo si veo Que alguien me ha copiado Claramente Es como Bien Porque Se ve que ha inspirado Esta persona Claro Pero Mal Porque Porque estás diciendo Como que es algo tuyo Claro Y en realidad Lo has copiado Claro Si lo hacen tal cual Pues no tiene mérito ¿Sabes? Exacto Yo claro Yo puedo coger Una maquilladora Que me guste Y vea un maquillaje Muy guay Y pasarlo A mi rollo Y Y nombrarla Y decir Claro Pues mira El otro día vi Este maquillaje Y me ha inspirado Y he querido hacer esto Pero con mi toque Claro Y mi toque No quiere decir O sea Tiene que cambiar Bastante Porque Luego también A mí me ha pasado Con fotógrafos Por ejemplo Que conozco Que Claro Me pasan Gente Que no lo he etiquetado Pero que lo han encontrado Ella O se lo han pasado Bueno O ellos O se los han pasado Y le han dicho Escucha Esto es muy parecido De lo que tú haces Y eran copias exactas Pero en plan Copias cutres Ya O no exactas Exactas Pero Pero que se ve Muy Sí Es eso La cosa es Pillar ideas Sí Y hacer de esas ideas El tuyo O por algo existen Los fake charts Son como Bueno Lo puedes hacer Lo puedes hacer Una misma Son unos dibujos De una cara Y entonces tú En esa cara Haces el maquillaje Que quieres hacer Y lo vas cambiando Y tal Y al final Ahí consigues tu maquillaje Ves cómo va a quedar No exactamente Porque eso no es piel Pero bueno Ahora también Lo hacen bastante La gente Y por ejemplo Si vas a una tienda De MAC Que es una marca De maquillaje Hay Hay muchos fake charts Ellos se basan En fake charts Que supongo Que el maquillador Es el que Hace Maquillaje ahí Y luego Pues cuando maquillan A las personas Le dicen Mira ¿Qué los quieres? Pues eso Ahí te puedes inspirar Para crear el tuyo Y sobre todo Practicar O pensar muy bien Antes de hacer un maquillaje No se vale esto De ir A ver lo que sale Que yo alguna vez Lo he hecho Pero mejor no No se debe No se debe No se debe Vale Y ahora La última pregunta Que me han puesto Pone ¿Has conocido Algún famoso Maquillando? O sea Si has maquillado Algún famoso O has estado Por ahí Con algún famoso A ver Famoso Famoso En plan De Estados Unidos Claro No habrá pito O algo ¿No? O sea No Actores Algunos que Claro Que hayan salido En Merlí O cosas así Sí Que alguno O No lo sé Claro Están También alguien de tele Pero tampoco Son famosos Súper famosos Bueno Puede ser que haya gente Que los pague La calle Pero Bueno Y más Y también Es que también La gente Famosilla Puede ser O que vaya de sobrado Porque hay mucha gente Que va de sobrado Yo fuerte Tengo mucha suerte Y la gente Que he conocido Dentro de Siempre hay el típico Pero He conocido A gente muy guay Tipo que no se lo creían Para nada Y son súper humildes Sí Claro He conocido A gente Pero es que Hay gente que no me acuerdo Porque hay series Que no tal He conocido Por ejemplo A una actriz Que estuvo en de élite Pero en plan Yo estuve en otra movida Con ella Y claro Estuve hablando Sí Porque me dijeron No sé qué en el Y bueno Estuve en una peli También rodando Que también De élite Había un montón de gente Y pero yo no En plan Está mal A no ser que sea Un No Joder Que es muy guay Sí Sí Y de No sé A la ruscallera También maquillé Es que es muy gracioso A la cocinera Sí 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 Y al hombre del tiempo Esa en la tele Sí Sí Pero Pero no No Así Pero te digo Que yo Es que los famosos También los tienes que tratar Como si no lo fuesen O sea Yo los famosos Los trato como cualquier persona Porque no te puedes poner en plan Pan O super Y han traído Yo en Publish He estado con gente Que han traído de Estados Unidos Que se ve que super Pero yo soy gente Que no conozco Y aunque He hecho Claro He maquillado a gente Conocida Que yo sé que son conocidos Y tal Y que Pero no te tienes que poner en plan fan No claro Si no Porque a ellos Está incómodo también Pero Vale Pues ya estamos ¿No? Sí 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 Bueno Ahora por último Muy bien ¿No? Sí Pero por último Dónde te pueden encontrar Tu Instagram Y todo eso Para que la gente Pues pueda contactar contigo Si quieren trabajar contigo Guay A ver Mi Instagram Es que es complicado Lo tendrás que poner Para un sitio Bueno Eso Eso Es Kirsten Stern Kirsten Stern Y nada Bueno Yo creo que por Instagram Ahí me pueden enviar un mail O un mensaje directo Que lo suelo mirar Porque hay muchas maquilladoras Que Si no te tienen No lo miran Pero yo soy de las que ve ahí Solo el YouTube Y digo bueno Muy bien Muy bien Voy a hablar con la gente Así que sí Siempre está Bueno Está bien conocer a gente nueva Artistas nuevos Y bueno Si alguna me ha olvidado También tiene alguna duda Yo tengo Tengo chicas que alguna vez No han asistido O chicas que Bueno Que he conocido En el mundillo No sé cómo Que están empezando Que tampoco Os digo Tampoco es que esté Súper arriba Pero bueno Ya estoy empezando a currar Esperemos que después de todo lo del coronavirus A ver Vuelva al trabajo Sí, sí Y Esperemos Y nada Que me abran Y yo encantada De si tienen alguna duda O Eso No saben cómo empezar O tal Yo Bueno Les cuento Dentro de lo que yo puedo Dentro de mi experiencia Pues Les puedo contar un poco Bueno Gracias Chris Por prestarte al vídeo Ya hemos acabado Ha sido un vídeo largo Pero bueno Ha sido una charla Pues Con bastantes temas Hemos tocado Muchos temas Temas que Si no son Con alguien Desde dentro Pues no pueden Explicarlo bien Y no se saben Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejar muchísimo Apoyo Suscribiros Dejar un buen like Y comentar Si os gustaría Que trajera Otro tipo De trabajadores Relacionado Con el mundo Audiovisual Como pueden ser Pues editores Filmmakers Fotógrafos Etcétera 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 Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos El domingo Con más vídeos De fotografía Bueno Si aún sigues por aquí Aquí te dejo El botón Para que te suscribas Travieso Traviesa Y aquí un vídeo Para que sigas aquí Por el canal Disfrutando De la fotografía De nuestra pasión Y ahora sí que sí Nos vemos El domingo Con más vídeos De fotografía Pa 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 Pa